La Fiscalía logró la captura de dos presuntos integrantes de la red delincuencial Los Cancerveros, identificados como Claudia Lorena Moscoso y Rubel Antonio Tovar. La pareja es señalada de amenazar e intimidar por medio de panfletos a jueces y otros funcionarios judiciales en el municipio de Tuluá, en los que también figuran periodistas, políticos y otras personalidades. Con la inteligencia de la policía y la policía judicial. Y esas capturas se suman a las capturas que hemos venido haciendo ya en la ciudad de Tuluá, de la mano con la comunidad. Yo destaco el trabajo mancomunado con la Fiscalía, el apoyo fundamental y decidido de la comunidad en brindar información. Se suman a las capturas que hemos hecho, vienen más capturas porque hay procesos investigativos en marcha. Según el ente investigador, se pudo determinar que desde diciembre de 2022 hasta septiembre de 2023, estos individuos estaban actuando con el objetivo de poner en peligro la seguridad pública del municipio, lo que configura el delito de concierto para delinquir. Esto da la información desde el sur de Cali, Jaime Chávez, Telepacífico Noticias.